Déjame llevarte hacia la vida eterna Deja que mis manos hoy te guíen hasta el sol Déjame mostrarte el camino hasta el cielo Que nunca perturbe utilizar el corazón No es tan fácil de olvidarlo Lo que dice la razón No es tan fácil de olvidarlo Lo que dice esta canción Y hoy te llevaré Por este gran sendero de la eternidad Y hoy te enseñaré Lo que existe en el cielo Y hoy te llevaré Por este gran sendero de la eternidad Y hoy te enseñaré Lo que existe en el cielo Déjame llevarte hasta la vida eterna Quiero acompañarte sin vacilación Quiero yo mostrar todo el firmamento Y contar estrellas sin tener un fin Vamos a conquistar la vida al día sin encontrar la salida Oh, 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 oh Que me lleve a ti sin prisa Cantando con armonía Nombrando cualquier estrella al azar Quiero compartir misterios Que me encuentres tus secretos Levantarme por la noche Quiero compartir misterios Que me encuentres tus secretos Que me encuentres tus secretos Levantarme por la noche Que estés No es tan fácil de olvidarlo Lo que dice la razón No es tan fácil de olvidarlo Lo que dice esta canción Y hoy te llevo y hoy te llevo y hoy Te llevaré Por este gran sendero de la eternidad Y hoy te enseñaré Lo que existe en el cielo Y hoy te llevaré Por este gran sendero de la eternidad Y hoy te enseñaré Lo que existe en el cielo Lo que existe en el cielo Y hoy te llevaré Por este gran sendero Y hoy te llevaré Por este gran sendero Y hoy te llevaré Por este gran sendero Y hoy te llevaré Y hoy te llevaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!